Hablando de reciclado, lo importante que yo siempre menciono es cómo reducimos la cantidad de materiales que llegan al predio de disposición final de residuos. Entonces, ahí es donde cobra vigencia e importancia la cuestión de la separación de origen y lograr que todos los materiales que pueden reingresar a un proceso, como ser papel, cartón, vidrio, plásticos y demás, los separemos en nuestras casas y los llevemos a las campanas que están para ese efecto. Es decir, la importancia radica precisamente no sólo en que ese material vuelve al proceso a través de la cooperativa de trabajo que está en la planta de reciclado, sino también que reducimos la cantidad de residuos que llevamos al predio de disposición final. Entonces, de ahí la importancia que tiene participar en las campanas, en llevar los materiales a las campanas. Yo recuerdo que esos materiales tienen que estar limpios, es decir, si hablamos de papel, cartón, no deben estar sucios, no deben estar engrasados, podemos llevar vidrios, podemos llevar todo lo que sea plásticos, pero recuerden que tienen que estar limpios, enjuagados, para evitar malos olores, que se ensucien los otros materiales y demás. Los puntos verdes campanas que tenemos en la localidad son, en breve serán 24, vamos a incorporar 5 puntos más que se verán informados en un momento a otro, mañana o pasado, ya estaremos definiendo los lugares. Y bueno, la importancia que tienen esos 24 puntos que están en los SIC de los barrios, en las plazas y en las escuelas. En todas las escuelas, en todas las plazas, podemos encontrar una campana y la idea es ir cada vez más generando más puntos verdes, así cada vecino tiene una campana o un punto verde más cercano a su domicilio para poder participar del plan de separación en origen. Es importante también destacar la otra pata que tiene la separación en origen. Muchas veces hablamos continuamente del material reciclable, que es de suma importancia la separación de ellos porque tienen mucho volumen y la importancia también radica en que yo puedo acopiarlos en mi casa porque no emanan olores, no se pudren, los puedo tener y llevarlos a la campana no necesariamente a diario, sino que puedo tomarme unos días y llevarlo cada una semana, supongamos. Pero lo importante también es la otra pata, que es que hago con los materiales orgánicos para seguir reduciendo la cantidad de residuos que llevo al predio de disposición final. Esos materiales orgánicos son los que en algunos momentos hemos hablado del famoso compost, es decir, tomar esos materiales orgánicos como ser cáscara de frutas, verduras, como ser saquitos de té, café, mate, todos esos materiales los acopiamos y los separamos en nuestra cocina. ¿Qué implica? Tengamos en cuenta que no podemos poner grasas, no podemos tener huesos, cueros, restos de carne, ya sea vacuna, de cerdo, de pollo, ese material no va para ser compost. Es decir, tomamos todos los otros materiales, los juntamos con pasto seco de cuando cortamos el pasto en nuestras casas, los juntamos también con hojas secas y eso entra en un proceso de descomposición orgánica cuyos materiales van generando tierra fértil abonada. Eso se mezcla con la tierra y a diario le vamos agregando agua o no. Está la guía de compost que está a disposición de todos para saber cómo hacerlo correctamente y generamos esa tierra fértil abonada que nos puede servir en el patio de casa, que nos puede servir para las plantas, en cualquier maceta que tenemos flores podemos usarla. Y es importante saber que el compost lo podemos hacer en el patio de casa o en un balcón de un departamento. No hace falta tener un gran espacio, sino una compostera que son pequeñas de tamaño, la podemos hacer de manera casera con latas de pintura. En la guía de compostaje también están las distintas formas de hacer una compostera casera. La guía de compostaje está disponible para todos en la dirección de medio ambiente, se la podemos hacer llegar en manera digital o impresa de acuerdo al pedido que quieran. La idea en su momento, cuando la lanzamos fue participarla en todos los colegios, en todas las escuelas y ahora está disponible para todos.